¿Qué es el Future Predator? El Future Predator o mejor conocido como Depredador del Futuro, es una criatura ficticia de la serie Primeval, Mundo Primitivo o Invasión Jurásica como la quieran llamar, es la futura evolución de los murciélagos, a diferencia de los murciélagos actuales, los Future Predators son descendientes gigantes y no voladores, y son criaturas despiadadas, ya que entre todas las criaturas de la serie, serían como los monstruos villanos de Primeval, ya que son los causantes de la extinción de la humanidad. Existen dos variantes del depredador del futuro, los normales y los mutados, los normales tienen la piel de color gris, caminan sobre nudillos y son cuadrúpedos aunque a veces pueden pararse en dos patas, pero no por mucho tiempo. Mientras los mutados tienen la piel un poco pálida y con heridas, son más delgados que los normales, y a diferencia de los antes mencionados, los mutados pueden pararse en dos patas, son más rápidos y podrían llegar a ser hasta caníbales, si no encontraban comida para alimentarse. Esta criatura carece de ojos, pero lo que caracteriza a este monstruo, es su habilidad de ecolocalización, ya que le permite localizar a sus presas a través de los latidos del corazón, aunque esto los puede puede paralizar, si escuchan una frecuencia muy baja, su inteligencia es como la de un ser humano, ya que sabe como encontrar y atacar a sus presas, también son muy rápidos y ágiles, ya que son capaces de esquivar varios disparos, son muy buenos trepadores a la hora de trepar árboles y paredes, y son muy veloces a la hora de atacar a sus víctimas. También son muy resistentes, ya que son capaces de resistir varios disparos de varias armas, aunque un disparo en el cráneo, les provocaría una muerte segura, también son muy protectores con sus crías y las protegerán de cualquier cosa, aunque esto llegaría a perder la vida en el intento. Esos son algunos datos del depredador del futuro, sin dudas uno de los monstruos más aterradores y interesantes de primeval y la ciencia ficción en general, tuve que ver varios vídeos donde explican de esta criatura, pero bueno, espero que les haya gustado este vídeo de explicación, los vídeos del futuro depredador estarán en la descripción, y aquí me despido y eso era todo chao.